7.291 estudiantes de 149 instituciones educativas atendidas por la Gobernación del Valle no tendrán que preocuparse por el pago de inscripción a las pruebas SABER-11, que fue asumido por el gobierno departamental. Primero los preparamos a los jóvenes para las pruebas SABER, pero también ya pagamos para todos los jóvenes que van a estar, sobre todo tienen que ser las escuelas y colegios que dependen del departamento, así que sus papás no van a tener que pagarla porque la Gobernación del Valle ya asumió ese compromiso. La medida beneficiará a estudiantes del grado 11 ubicados en los 34 municipios no certificados del departamento. Este es un proyecto que se tiene para este cuatrenio, queremos resaltar aquí que no es solamente la capacitación, sino que tenemos muchos proyectos como el padrinazgo, el bilingüismo, que son proyectos que se han venido realizando con el propósito que incluso los estudiantes con el estudio de cada día se encuentren preparados. El gobierno del Valle invirtió 481 millones de pesos, que además de ser un alivio económico para las familias, permitirá garantizar la continuidad en los procesos de aprendizaje y evaluación.